Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 9 de octubre de 2023 y vamos a ver principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy el sextivo se deja a un 0,91. Las principales subidas son para Repsol, una subida del 2,29%. Indra, una subida del 1,68% y Endesa, una subida del 1,33%. En las caídas encontramos a IAG, se deja el 5,70%, Sabadell, una caída del 2,94% y Melia Hotels, una caída del 2,86%. También comentaros que tenemos cambios en la cartera número 3, ya sabéis, la que usamos en la media móvil 200 semanal simple para operar. Y salimos en esta ocasión, en este día, a inicio de sesión, nos hemos salido de Fluidra a 17,66%, Merlin, Properties, que hemos salido a 7,89%, y Redia, que hemos salido a 14,68%. Bueno, como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Bueno, pues, comenzamos con el IBEX 35. El IBEX 35, ya sabéis, velas diarias. Y que recientemente, de hecho, la semana pasada, acaba perforando a la baja tanto MediaMovil 200 como Canal Alcista, que hemos marcado, y esta zona importante de soporte horizontal de los 9,200 puntos. Y le marcamos objetivo de bajista, zona de 8,700 puntos. A cierre semanal, tuvimos un cierto rebote que acababa cerrando el IBEX 35 por encima de esta zona importante de soporte de los 9,200 puntos. Pues bien, hoy ha hecho nuevamente las veces de resistencia. Parecía que quería superarlo, pero finalmente hemos cerrado por debajo nuevamente de esta zona de 9,200 puntos. Lógicamente, para una posible recuperación que podemos haber visto en el IBEX 35, no ha ido a nada, lógicamente, el conflicto que acaba de desatarse en Israel. Bueno, el momento que estamos viendo es que la MediaMovil 200 la ha perdido claramente. También, como hemos contado, este canal bajista, que nos lleva a objetivo bajista. Y también, sobre todo, esta zona que comentábamos que era una zona muy importante de soporte en el corto plazo de los 9,200 puntos. Que no es de momento capaz de recuperarlo de forma clara. Luego tendríamos siguientes zonas de soporte. Esta zona de 8,500 puntos. Perderlo ya complicaría aún más el aspecto técnico del IBEX 35, que de momento está, como podemos ver, emperando en el corto plazo. Y luego ya tendríamos este soporte de los 7,200 puntos. Sería muy negativo, pero que muy negativo perderlo para el largo plazo. Bueno, vamos a ver, en este caso, las acciones que os traíamos hoy. Pero antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si no llegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informados cada vez que os publique en un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, vamos a comenzar primero viendo las tres acciones que hemos salido hoy. Hemos salido de Fluidora. Aquí vamos a ver cómo la semana pasada perdía a cierre de la semana la media móvil 200. Y hoy nos hemos salido. Luego también os traemos Merlin Properties, que también nos hemos salido por la pérdida de media móvil 200. Aquí vemos cómo la perdía y decidíamos también salirnos al inicio de esta sesión de Merlin Properties. Y por último, Fluidora, que habíamos entrado también, en este caso, a la semana anterior. Y esta semana, como podéis ver, también la perdía clarísimamente la media móvil 200. Y nos hemos salido al inicio de esta sesión. Ya comentaremos todos estos movimientos cuando hagamos nuestro vídeo que haremos de nuestra cártera. Si vemos que hay muchos cambios, haremos un vídeo, si no, esta semana, la semana que viene. Bueno, si queréis, podemos analizar también estas acciones, ya que las hemos traído. Las podemos analizar en velas diarias. Vale, pero para ello vamos a cambiar la media móvil 200, que la tenemos en simple. La vamos a poner en ponderada, que es como me gusta a mí, analizar las acciones en velas diarias. Bueno, comenzamos con Fluidora, que ya tenemos aquí en pantalla, que haya mejorado, como ya hemos comentado, con la superación de la media móvil 200 y también de esta directriz bajista. Nosotros estábamos comentando que estaba haciendo máximos y mínimos crecientes, cosa que, obviamente, es positivo para Fluidora. Ahora lo que estamos viendo es que había perforado a la baja, justamente, la semana pasada. Esta zona de soporte ante una resistencia de los 17,77. Y que, de momento, no es capaz de recuperarla. También se encuentra por debajo de la media móvil 200, en este caso, diaria. Así que, si no la recupera lo antes posible, podría empezar a girarse a la baja y empezar a ser zona de resistencia. Una pista de fluidora. Pasamos a ver Merlin. También la vamos a ver en velas diarias. Y, en este caso, podemos ver que está perdiendo esta zona de soporte de medio plazo. Esta zona, como podéis ver aquí, marcada con esta línea en verde. Cosa también es negativa. Tendría también soporte horizontal a zonas de 7,50. Luego, 7,30 y 6,86. Resistencia. Se la me ha movido, lo siento, que ya está claramente bajista. Va a ser zona de resistencia. De hecho, aquí, podemos ver cómo la ha testeado y nos ha dejado dos velas con mucha mecha superior. Cosa que, lógicamente, nos detalla que le está costando superar esta zona de la media móvil 200. También tendría, en este caso, zonas de resistencia. Zona de 8,31 y luego, en esta zona de 8,60. Por último, de las tres acciones que hemos salido hoy, vamos a ver Rebea. En este caso, esta acción. En velas diarias, también podemos ver, precisamente, como la media móvil 200. Todo está haciendo, a veces, de resistencia. Así que, es cierto, la perfora bastante fuerte al alza, pero luego la vuelve a perder. Aquí podemos ver todas las veces que hemos marcado las veces que ha superado. Y aquí, una nueva ocasión que ha superado con bastante fuerza. Pero, finalmente, la vuelve a perder a la baja. Cosa que, lógicamente, es negativa. Y aquí tenemos marcadas dos directrices bajistas. Que, mientras no las supere, para nosotros, es una acción que podría tener peligro de seguir cayendo. Está perforando, también, en este caso, la parte baja de este canal alcista. Cosa que es negativa. Y nosotros, ya comentábamos, que le íbamos a dar de margen a esta acción, este soporte, algo decreciente. Y, mientras lo vaya respetando, no marcaremos objetivo bajista por este canal alcista. Si le acaba perforando la baja, procederemos a marcarle objetivo bajista a esta acción. De momento, como estamos comentando, sigue aguantando esta zona de soporte. Y vemos si desde aquí es capaz de acabar buscando un rebote que le lleve, por lo menos, a la zona media móvil, 200. Y a ver si es capaz de superar, sobre todo, esta directriz bajista marcada en rojo. Cosa que sería, lógicamente, positivo para la acción. Bueno, vamos a empezar viendo las acciones que más han subido en el día de hoy. Y vamos a comenzar con Repsol. En este caso, en Repsol, también comentaros que el petróleo, lógicamente, está subiendo con fuerza. Como hemos contado también, a raíz del conflicto que se está produciendo en Israel. Y veremos si se sigue prolongando o se acaba alargando. Y en el caso de que aumente el conflicto con otros países, podríamos ver subidas muy fuertes en el petróleo. Así que acciones relacionadas con el petróleo pueden subir también bastante. Bueno, aquí tenemos marcada esta zona de antiguos máximos históricos, la zona de 15,13. Que nos marcaba, en este caso, en junio de 2022. Y posteriormente volvía a testear esta zona de resistencia. De hecho, dejaba hasta el triple techo y objetivo bajista que acabó cumpliendo. Viene respetando claramente esta directriz alcista de medio plazo. Y mientras no la pierda, nosotros seguimos pensando que Repsol puede seguir subiendo en bolsa. Que también comentábamos que tenía aquí dos velas con mucha mecha superior. Que podía tener cierto descalzo. Nosotros pensábamos que podía venir a apoyarse la zona de 15,13. Pero finalmente la acababa perforando a la baja. Se ha venido acercando la media móvil 200. No la ha acabado tocando de aquí. Tenía cierto rebote hoy. Aunque la vela que nos ha dejado, también como podemos ver. Es una vela que nos ha dejado mucha mecha superior. Así que podríamos acabar viendo si en próximas sesiones van a haber ciertas caídas. Aunque nosotros pensamos que si el petróleo sigue con su escalada. Lo más probable es que venga a intentar nuevamente superar esta zona de resistencia de los 15,13. Ahora pasamos a ver Indra. Es la segunda acción que más sube en el día de hoy. Con una subida del 1,68%. Aquí en Indra nosotros lo estamos viendo. Vamos a ampliarlo para que se vea claramente. Habíamos marcado este canal, este gran canal bajista. De aquí la acción mejoraba. También superaba media móvil 200. Luego le marcábamos aquí esta zona de resistencia. Que tras superarla pasa a ser soporte. Y finalmente marcamos este rango lateral. Que lo superaba por parte superior. Y marcamos objetivo alcista a esta zona de 14,18. Que justamente, como podemos ver aquí. Tras cumplir el objetivo bajista, la acción empezó a caer. De momento, como también podemos comentar. Que superaba este impresionante y amplio canal bajista. Si nosotros procedíamos a marcarle un objetivo alcista. Que lógicamente nosotros pensamos que puede tardar mucho tiempo en acabar cumpliéndolo. A esta zona de 21,14. Como siempre decimos, veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. Y de hecho, también estamos viendo que tras superar claramente la parte alta de este canal bajista. Ahora ya en dos ocasiones le ha servido la parte alta del canal bajista como zona de soporte. Así que mientras no lo perfora a la baja. Se llama zona importante de soporte. La media móvil 200 también ya se encuentra muy cerca de la zona. Donde pasa la parte alta de este canal bajista. Así que también pasará a ser zona de soporte. Bueno, de aquí hoy ha rebotado algo y veremos. Como hemos comentado, si consigue superar esta zona de resistencia. Será su primera resistencia. Zona de 13,59. Y luego ya esta zona de 14,29. Que tendría muy cerquita su zona de máximos históricos en los 14,54. Sería ya su última resistencia para entrar en subida libre. Bueno, vamos a continuar con Endesa. La tercera acción que más sube en el día de hoy. Y sube exactamente un 1,33%. En el caso de Endesa, a largo plazo, ha sido muy alcista. Muy fuerte. Aquí le tenemos marcado esta directriz. En este caso alcista. Mientras no la pierda. Ahora pasaría por la zona de 14. Nosotros seguimos pensando que lo puede seguir haciendo bien. Endesa. También hemos marcado esta franja de color azul. Que para nosotros es una zona muy importante de resistencia. Es una zona, como hemos comentado. Y pasa desde la zona de 19,57. Hasta esta zona de 20,14. Superarla sería obviamente muy positivo para Endesa. De momento estamos viendo que no es capaz de superarla al alfa. Aquí ha tenido dos toques. Esta zona de 14, perdón, de 20,14. Y no ha conseguido superarla. Y aquí marcamos, como veíamos aquí. Una zona de soporte que la va a acabar profundo a la baja. Incluso, por favor, a la baja de la media móvil. 200. Aunque hoy la ha vuelto a recuperar. Cosa que es lógicamente positiva. De hecho, habíamos marcado, en este caso, una divergencia bajista. Objetivo bajista a esta zona de 17,62. Que también veremos si la acaba cumpliendo. Aunque también comentamos que no era una divergencia de las más potentes. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las tres acciones que más han caído en el día de hoy. Y la que más se ha dejado ha sido IAG. Seguramente también por el conflicto que estamos comentando de Israel. Bueno, aquí hay que comentaros que era una acción que lo pasó muy mal con la pandemia. Caía, de hecho, con mucha fuerza. Y venía a testear esta directriz alcista de muy largo plazo. Que la respetó prácticamente al tic. Luego tuvo un fuerte rebote. Y luego empezó también a caer dentro de este canal bajista. Que tras superarlo nosotros marcamos su objetivo alcista a zonas de los 2,24. Que veremos también cuánto tiempo se le acaba cumpliendo. Mejoraba superando el canal bajista. También la había movido, lo cierto. Y luego se venía apoyando esta directriz alcista. Que finalmente la ha acabado perdiendo. También le hemos marcado un objetivo alcista a zonas de 2,37. Por la superación de esta resistencia de 1,95. Que de hecho aquí, que ya hemos comentado una vez. Nos hizo una falsa ruptura. Ya podemos ver como aquí en la primera vela rompía con muchísima fuerza. La segunda se mantenía por encima de esta zona de resistencia. Pero la tercera sesión acaba por debajo de esta zona de resistencia. De aquí lo que ha venido haciendo la acción ha sido ir perdiendo soportes. Perdía primero este soporte directriz alcista. Luego la media móvil 200. Luego este primer soporte de los 1,73. En el más corto plazo, nosotros ya también habíamos comentado. Pero es precisamente el día 4 de octubre. Nos ha dejado una envolvente alcista a estas 6 velas anteriores. Y comentábamos que pensábamos que podíamos tener un rebote como mínimo hasta la zona de la media móvil 200. Y como podemos ver, justo tras llegar a esta zona de media móvil 200, ha vuelto a sufrir caídas esta acción. A veces, la verdad que me doy hasta miedo. Pero bueno, aquí como hemos comentado, justo tocaba media móvil 200. Lo comentábamos el día 4. Y de aquí caída nuevamente para IAG. Que ahora tendrá soporte en esta zona de los 1,65. Que en caso de perderlo a la baja, podríamos acabar viendo completado este objetivo bajista. Que habíamos marcado también por esta divergencia a esta zona de los 1,46. Pasamos a ver ahora la Sabadell. Y en este caso se ha dejado un 2,94%. Bueno, la banca ya sabéis, lo conseguís habitualmente. Siempre venimos comentando que ahora en el corto plazo nosotros le marcábamos zona muy importante de resistencia a los máximos de marzo de este 2023. Y zona de soporte muy importante, la zona de mínimos de marzo. De hecho, el Banco Sabadell fue el único que perforó, aunque por poco, esta zona de mínimos que no dejaba en marzo en general la banca europea. De aquí como comentábamos, había tocado en marzo la zona de los 0,88. De aquí rebotaba y luego en su siguiente caída perforaba, aunque por la mínima, esta zona que habíamos comentado de mínimos de marzo. Y acababa testeando esta zona de los 0,87. Que era una zona clarísima, también en este caso de resistencia. Este de aquí rebotea al alza y de momento se mantiene, aunque se mantiene por encima de la media móvil 200, se mantiene en tierra de nadie. Y aquí hemos comentado para nosotros zona de resistencia importante que ya haya algún banco que ha superado, en este caso el BBVA. Que eran los máximos de marzo y zona de soporte importante, los mínimos de marzo. En este caso le daremos un poquito más de margen hasta este mínimo que nos marcaba en mayo. Exactamente la zona de los 0,87. Luego tendría también resistencias intermedias en esta zona de 1,12 y en esta zona de 1,17. Bueno, por último vamos a ver Melia Hotels. En este caso es la tercera acción que más cae en el día de hoy y se deja un 2,86%. Y nosotros en Melia Hotels teníamos marcada esta directriz bajista. La sigue respetando. Y pese a que venía rebotando, nosotros lo habíamos marcado en este caso, le marcábamos aquí este rango lateral. Acababa superando al alza, un rango lateral pequeñito. Objetivo alcista que nos ha acabado cumpliendo a la zona de 6,74. De hecho, tras cumplir el objetivo alcista que hayamos marcado en este caso, de aquí la acción se dio la vuelta y ha venido cayendo, perdiendo esta zona de soporte y también la zona de soporte a Melia Hotels 200. Y parece venir a testear esta otra zona de soporte de los 5,32. De hecho, esta acción también le habíamos marcado un rango lateral más amplio, por abajo a la zona de 5,32. Por arriba a esta zona de 6,61. Y le habíamos marcado objetivo alcista a la zona de los 7,87. Así que, en caso de perder esta zona de los 5,31, daremos por anulado este objetivo alcista. Eso no quiere decir que luego con el tiempo pueda alcanzar esta zona, incluso seguir subiendo. Pero anularíamos este objetivo alcista por esta figura que nosotros teníamos marcada. Aquí, como hemos contado, cumplía este pequeño objetivo alcista. Venía a tocar la directriz bajista de aquí, vela muy fea, que ya la marcamos en su día. Y de aquí caídas para estación. Veremos si este soporte de los 5,32 acaba aguantando. En caso de perderlo, siguiente soporte, eso lo marcaríamos en la zona de los 4,58 y luego ya en zona de 4,06. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de ayuda, que os haya también entretenido. Dejamos, como siempre, el disclaimer, que es muy importante. Y también, como siempre, muchísimas gracias a todos los que hayan aceptado el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.